Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de, en este caso, One Piece The Bloodline. Un juego que ha aparecido hoy o ayer, no sé exactamente cuándo, y sinceramente lo hemos estado probando en directo y hoy vais a tener justo ahora mis primeras impresiones. Hemos encontrado primero unos cuantos vídeos del juego, de hecho os voy a dejar en la descripción unos cuantos gameplays o un gameplay en el cual se proban varios personajes, pero sin más os voy a dejar con mi reacción con la primera vez que he jugado a este juego, que es una auténtica maravilla. A priori va a ser un juego para Android, de momento no ponía nada de iOS por ahí, pero obviamente entiendo que aparecerá algo de iOS. Y como veis, por aquí abajo a la derecha, muy posiblemente esté en versión beta, así que es el cursor, así que lo podéis ver perfectamente. 0.6.7, entiendo que es una versión alfa del juego y que pronto la podremos disfrutar de forma totalmente normal, ya sea en versión JP y espero en algún momento en versión global. Pero de momento no se puede descargar ni desde lo que viene a ser QAPP, que ya sabéis que es nuestra web en la cual podemos bajar juegos de la versión japonesa, de momento no se puede encontrar ahí. Lo que sí que os voy a dejar en la descripción va a ser un link de Mega en el cual podéis descargar el juego totalmente gratis, sin ningún tipo de problema, y podéis jugar el tutorial. De momento no podemos hacernos cuenta, o al menos no hemos conseguido hacernos cuenta. Si alguien descubre cómo hacerse cuenta para poder jugar, por favor que me lo deje en los comentarios, que me deje algún tutorial, que me escriba por Twitter, algo por el estilo, porque de verdad el juego me ha encantado. Me parece una auténtica maravilla. Insisto, os dejaré en la descripción tanto el link de descarga del juego, como el propio vídeo en el cual hemos encontrado un poco más de gameplay de algunos de los personajes que podremos encontrar. A priori va a ser un juego gacha, en el cual vamos a poder obviamente sumonear por nuestros personajes favoritos de One Piece, y sinceramente, de verdad, me ha encantado. Así que no me enrollo más, os dejo con lo que son las primeras impresiones, y al final también os dejaré un pequeño vídeo con las conclusiones de lo que me ha parecido el juego, porque, de verdad, acojonante. Así que, nada, disfruta del vídeo. Bueno, no, que tú tienes que hacer el... No hay voz, no hay voz, Kaze. No hay voz, ¿eh? Te lo digo ya. Kaze, que no hay voz. Kaze no hay voz. No, a Kaze le ha salido Luffy. He ganado. A mí me ha salido Chopper. Ganamos. No, tú no ganas. Gana Chopper. Claramente Chopper es mejor, tío. Chopper. A ver, tiene sentido de que te dejes loguearte con TikTok. Porque te pego un número de teléfono. Pero es que no quiero poner mi móvil. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cuánto pesa el juego? Más que un pollo. Si me bajo TikTok en el emulador, me detectará TikTok. Chopper es como Mineta en Boku no giro. Gerson, un minuto a la puta con calle. A ver, el sentido de un minuto no. El sentido de por vida. En plan, no tiene sentido. ¿Te vas a ir? Realmente lo único bueno que tiene One Piece es Chopper. Te vas a ir dos minutos al trinco de pensar. Sí, sí, ríete, ríete. Dos minutitos. ¿Vale? Raíte, raíte. Aquí falta de respeto o no. Menos a Chopper. Menos a Chopper. Mira Kaze cómo reacciona. Kaze estás flipando. El juego lo vale. O sea, el juego es... Kaze, no hace falta que te gires. Si atacas al puño, va directamente a ser enemigo. Es para gente con un 9 de 2 como yo. Tienes que ir a Kaze. Tienes que ir a Kaze. Vamos, tío. Vamos. A ver, voy a customizar esto. ¿Customi qué? Pero ayuda a los piratas, Kaze. Sí, ayuda a los piratas. ¿Qué le está pegando a la policía? No quiero... Es que no quiero hacer esto, tío. Que me van a llegar mucha mierda de TikTok. No quiero salir... ¿Por qué hay unos? ¿Por qué hay unos? ¿Por qué hay unos aquí? Pero encágrate el TikTok en el BlueStack donde estás y cancelar las notificaciones. No tengo que escalar los móviles. ¡Dios! Ya, pero si pongo mi número... Creo que en TikTok te puedes poner precisamente el correo o lo que sea. Pero es que no me deja... O sea, aquí donde cambio yo a correo. ¿Tú sabes Taka Taka, yo no? ¿Es esto? Ahí va el bloque. Claro, es que aquí te pide el número directamente. ¿Qué es esto? Espera, espera, que hay más cosas. ¡Oh! ¡Uy, Dios mío! ¿Se pongo aquí 34? ¡Joder! ¿Dónde estaba el 34, tío? ¡A culpo! El link de descarga... Eh, gente. Un momento. Vale, lo tengo. Un momento, gente. Link. Dame link. Enlace sin clave. Enlace sin clave. Copiar. Toma, gente, para que os hagáis unas pajichuelas. Casi está alucinando. Está guapísimo. Mira, mira, te salen combos. ¿Qué hace? ¿Qué hace el combo, el combo? ¿Cómo de qué? A Kaze le está pegando la polla con la mesa. No la mesa con la polla. La polla con la mesa. Venga, vamos a buscar el más 34, tío. ¿Cuál es 34? Mierda, Junkie, no lo veo. ¡Tío! ¿A qué? ¡Junkie! A ese Kainu le pasa algo en el juego. ¿Y aquí pone contraseña? ¡Oh! Vale, 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 vale. No me deja. No me deja. Sí valdrá. ¡Pero, hijo! Sí valdrá. Sí valdrá. ¿Cuándo han tirado taca-taca, tío? No sé qué me está pasando. No sé qué está pasando. ¡Ay! ¿Por qué no puedo creerme una cuenta desde aquí, tío? ¿Será esto? No. ¿Será esto? No, esto es mucho techo. ¿Con clave el qué? Gente, repetimos. No sabemos taca-taca. Está brutal. Está brutal, de verdad. Está brutal. Estamos intentando... Pero eso no es Lore Frendi, ¿no? No, la verdad es que no. No. ¡Ah! ¡He clicao fuera! La verdad es que es Lore Frendi. Sí. El juego se llama One Piece The Bloodline. Selecciona intereses. ¿Otra vez? ¿Por qué no hay cosplay, tío? Me gusta el drama. El enlace de Mega tiene que tener la clave. ¡Qué pasado el enlace sin clave! ¡Enlace sin clave! ¡Me cago en Dios! Mira. Pantalla. ¡Míralo! ¡Miradlo! ¡Enlace sin clave! ¡Mira! ¡Seleccionado! ¡Míralo! ¡Seleccionado! Aquí está el enlace. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Enlace sin clave! ¡Copiar! Yo copio y os paso el enlace sin clave. ¿Tiene clave? ¿Sería? A ver, vale, a ver. Voy a entrar, voy a entrar. Un momento, un momento. ¿Qué cojones? Vale, vale, ya lo hago. Un momento, un momento, gente. ¿Cómo le pongo la clave? ¿Qué cojones? Este juego es un rollo. La he liado. Vale, gente. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora mola? O sea, mola. No tiene clave. Ya lo tenéis ahí. Estoy dos puntos nerviosos. Perdón, perdón. Qué bonita la imagen. Te estaba dando sin clave, pero... Todo lo que he dicho es que las imágenes van directo al Kokoro. O sea, es flipante. Dios. Empezar a ver. Me saldrá Edurne otra vez. ¡Cachondísimo! ¡Me sale un mono! Mono no pega a otro mono. No, que le den por culo a los demonios de Nanatsu. Sí, me lo voto así, mola. Chavales, vendo mi cuenta en Nanatsu. Bueno, y como habéis visto, volvemos a encontrarnos en esta pantalla de carga, que es donde nos hemos quedado al final de probar este tutorial, porque no podemos quedarnos en la cuenta. Insisto, si nos quedamos por aquí, vemos que tenemos una cuenta TikTok de JP. No sabemos exactamente qué es. No hemos conseguido hacernos cuenta. Espero que en algún momento podamos jugar. A priori también los servidores están petadísimos porque todo el mundo está intentando entrar. Pero de verdad, gente, mi opinión más sincera sobre el juego, habiendo jugado poquísimo, me parece una maravilla. Me parece súper divertido. Es lo que yo esperaba que fuese el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage, que fue en su momento un juego bastante decente, con un gameplay relativamente parecido a lo que tenemos aquí en este nuevo juego de One Piece. Y lo que, en teoría, podría haber sido ese Naruto Slugfest, del que tanto se hablaba también en su momento, que es súper feo. Aquí tenemos el ejemplo de un juego actual, de un juego que se ve bien, de un juego bien hecho, con unos gráficos bastante decentes, y con un gameplay bastante divertido. Así que, gente, en cuanto salga esto le daremos un montón de caña. Os lo prometo que tendréis contenido de esto en el canal seguro. Muchísimas ganas de que esto aparezca, de verdad. Muchas ganas, sobre todo ahora que me estoy viendo One Piece, ya lo sabéis. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenéis el enlace en la descripción para descargarlo, así como también más imágenes del videojuego en un vídeo de YouTube. Y nada más, gente, de verdad. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Compartid el vídeo. Y a partir de ahora tendréis contenido de este juego, a partir de todo lo que salga. Cualquier tipo de noticia de este juego, os prometo que lo tendréis porque me ha encantado. Así que, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!